Hola chicos, el día de hoy vamos a hacer nuestra propia fábrica de mascotas y vamos a llegar al nivel más pro Cielos, que macizo De acuerdo chicos, me presento, me llamo San y nos encontramos en el mapa Tycoon de mascotas Tenemos que construir nuestra propia fábrica para poder hacer nuestras pets Hay muchas otras fábricas, cada una de una mascota diferente, pero a nosotros nos ha tocado los monos Así que vamos ahora mismo a empezar con esta fábrica de monos y vamos a ver si podemos conseguir ser la fábrica más grande de todo este lugar Al inicio, pues aquí aparecen algunos objetos que yo imagino deben costar en Robux seguramente Tal vez más adelante podamos comprar alguno, pero ahora vamos a reclamar este lugar como nuestra propia tienda Bien, empezamos bastante bien y además de eso ya nos han dado mil monedas para empezar Está muy bien, con esto voy a comprar estos primeros objetos, este de aquí me parece que era gratis el primero Pero para poder iniciar con esta fábrica y ganar más monedas tengo que seguir comprando más aparatos que fabriquen más monos A ver, aquí está el contador, esto es lo que vamos a ir juntando y luego poco a poco vamos a ir reclamándolo Para poder juntar así todavía más coins y poder construir nuestra fábrica rápidamente Y no solo eso porque hemos empezado pues siendo un poco noobs aquí en el juego Pero vamos a llegar a ser pros y luego ser hackers también aquí Es más, creo que se puede comprar admins en este mapa Y también me gustaría que me digan en los comentarios si quieren que en otros próximos videos estemos comprando admins Al finalizar nuestra fábrica Bien, tengo 500 monedas Ay, mucho cuidado también amigos con pisar estos bloques de color amarillo Porque puede ser que les quiten un poco de Robux Así que bastante cuidado con esos bloques que nos cobran Robux Ya terminé de hacer la primera línea Ahora voy por la siguiente línea para seguir creando más monos Porque si no la fábrica va a demorar demasiado A ver, ¿qué está pasando? Aquí tengo solamente 800 monedas Me alcanza para esta otra máquina Pero ya la siguiente cuesta un poco más Y también a medida que ustedes vayan haciendo crecer más la fábrica Pues los objetos van a costar más aún Bien, aquí en la tienda podemos encontrar varias opciones Podemos comprar el admin, velocidad también A ver, dinero infinito y muchas cosas más Que probablemente podamos usarlo en un próximo video en otro Tycoon diferente Bien A ver Esto sí no me lo esperaba También otra cosa que quiero decirles Es que traten de hacer sus paredes Algo rápido Porque si no van a llegar a atacarles Y pues así se les va a ser más complicado Poder seguir construyendo Bien, de todas formas Creo que estamos avanzando un poco rápido Ya tenemos toda la segunda línea hecha Pero creo que sería bueno Justo ahora comenzar a hacer las paredes O tal vez la puerta Porque van a llegar nuevamente Y me van a querer atacar Ya hace un momento pues me han explotado Y salí pero volando de este mapa Así que no quiero que pase de nuevo lo mismo Bien chicos Estamos juntando rápidamente monedas Ya tengo casi 8000 monedas Voy a comprar el segundo nivel Y estamos avanzando Ya tenemos el primer piso casi casi terminado Y si se acercan a esta opción De unos Lucky Blocks Van a poder conseguir algunos objetos A ver, me ha tocado Esta capa Que no sé exactamente para qué es No sé si me permite volar O tal vez tirar una especie de poder No, creo que no me ayuda mucho Y bueno, también tengo otra espada Y así nosotros podemos seguir juntando más objetos Si nos acercamos a esos bloques cada cierto tiempo Para poder encontrar más cosas Si tenemos suerte Pueden ser que nos toquen cosas muy fuertes Porque estoy seguro que en cualquier momento Van a regresar para poder atacarnos Bien, ahora sí El segundo nivel ya está A ver, está todavía falta Comprar por aquí Ahora sí El segundo nivel ya está produciendo también más monos Nuestra fábrica de mascotas Está creciendo bastante bien Solo espero que no vengan y me ataquen Y me desaparezcan otra vez Como hace un momento Ok chicos 1700 monedas 1700 coins Para poder reclamar un poco más Siempre debemos bajar Hasta el primer nivel En donde está nuestra caja fuerte Y para poder retirar Más monedas Solamente tenemos que pararnos En esa opción de color verde Si no me equivoco Y bueno El segundo nivel está rápidamente Haciéndonos ganar más coins Ok Vamos a reclamar Y vamos a ver cuánto tenemos 9000 10000 Hemos llegado a 12000 monedas A ver Poco a poco estamos dejando de ser noobs Y estamos pasando a ser pros Aquí en este mapa Ok Voy a comprar A ver Esto de acá también me permite Poner otra línea más Y creo que si compro más máquinas Pues obviamente voy a generar más monedas Y eso me va a ayudar para seguir construyendo mucho más Antes de salir Quiero que me toquen mejores armas Porque con esta espada Creo que no voy a poder hacer mucho Vamos a comprar por aquí algunos bloques También hemos comprado unos carteles Y ahora otra máquina más Y otra por acá Ok Con esto yo me imagino que ya podemos juntar muchas más monedas Ya tenía más de 40.000 hace un momento Me quedan más de 26.000 Pero tengo que seguir juntando más Porque ahora sí Los objetos para poder comprarlos Cuestan muchísimo más Por ejemplo A ver Este vale 15.000 Solamente por una imagen Pero de todas formas Creo que Este segundo nivel Ya está casi listo Para poder empezar El tercer La tercera planta Ok Tenemos más de 30.000 monedas Esto está un poco sospechoso Porque desde hace un buen rato No han venido a atacarme Y creo yo que se deben estar por ahí Digamos Deben estar guardándose Escondiéndose O tal vez Me estarán vigilando desde afuera Bueno Ustedes no lo han visto todavía chicos Pero sí Han venido ya varias veces A intentar atacarme Felizmente es que ya le pusimos puerta y todo Porque si no me hubieran atrapado Ahora estoy probando algunos objetos Que me ha tocado aquí en los nookieblocks Estos guantes Estos guantes no sé exactamente para qué son Y como ustedes pueden ver Acabamos de dejar de ser noobs Ahora Ya estamos en nivel pro Hemos llegado a los 2 millones de monedas Aquí en el juego Tenemos 2 millones Vamos a completar Vamos a completar Ese siguiente nivel Bien chicos Ahora sí ¿Qué más hizo cracks? Esto es en serio A ver Ok Esto de acá me permite Obtener Es como un altar de mascotas Y acabamos de conseguir Nuestra super mascota gigante Aquí en la fábrica Esto está bastante bien La verdad Porque significa que hemos logrado avanzar Muy bien Estamos en el último Es más Ya no se puede hacer más Hemos llegado al último piso Y nos quedan Más de un millón de monedas Pasamos de pros A ser hackers Ahora aquí En este servidor A ver Esto para qué es esta opción Que me dice pvp Y bueno Lo he desactivado un momento Todavía me faltaba comprar esto No sé si por eso Tal vez ya no podía construir más Vamos a reclamar las monedas Y ahora Aquí tengo A ver chicos Hemos pasado los 2 millones Nuevamente 2 millones de monedas Y creo yo Que vamos a reclamar Otro bloque Para ver Qué es lo que nos sale Ah ¿Y qué pasó aquí? De pronto No sé Lo que pasó Simplemente reclamé Un bloque Y morí Ok chicos Hemos logrado Completar Nuestra fábrica Creo yo Que ahora sí Podemos salir Por fin Vamos a ver Qué herramientas tenemos Y miren nada más Esta espada de hacker Pero si con esta espada Tenemos que ganar a cualquiera Ahora sí A ver Vamos a Intentar Explorar los alrededores A ver si alguien Intenta atacarnos también ¿Dónde están? Y como pueden ver Pues hay otras fábricas Que también ya están Bastante crecidas Porque Han estado construyendo Desde hace un buen rato Aquí una fábrica de perros Por ejemplo Y A ver A ver Esta usuaria No Ha sacado la espada Cuidado Ahí viene otro usuario También Atacarme Se los dije chicos O sea Si van a salir Tienen que intentar Ir con algún arma Porque si no Los pueden atrapar Esto ya lo tengo Por acá Y ahora sí Estamos listos A ver si se acerca Uno No No le bajo Dos A ver Que le di dos veces Y no le bajé mucho Solamente la mitad O sea Yo me imagino Que si me ataca también Pues me va a bajar La mitad tal vez A ver Vamos Con un A ver Con una sola espada Me exterminó Cracks Que A ver Pero que Esto no es justo Si yo le taqué dos veces Con esta Con esta arma Que supuestamente Es una de las más poderosas ¿Verdad? Ok chicos Bueno Solamente decirles Que si van a entrar Aquí pues Y al juego Intenten conseguir Las armas De los Lucky Blocks O tal vez también Conseguirlas del centro Del mapa Porque en cualquier momento Van a venir Para poder atacarlos Y otra cosa Que no me había dado cuenta Es que si presionamos Este botón verde Pues va a aparecer Un coche Que les va a permitir Ir más rápido También por estos lugares Y hasta aquí Llegamos En este video Cracks Y bueno amigos Aquí está la sección De saludos Para todos ustedes Recuerda que si deseas Salir saludado En el próximo video Deja tu comentario positivo Bueno chicos Hasta aquí llegamos En este video Hemos hecho nuestra Fábrica de mascotas Nivel Pro Recuerda dejar un buen like Y suscribirte Para no perderte Mis próximos videos Adiós 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 Gracias.